El cierre se hará en tres etapas. La primera etapa se implementará en los próximos días con el cierre de los dos carriles izquierdo de la vía principal. En la segunda fase se cerrará el tercer carril de la vía principal, pero se habilitarán los dos que se habían cerrado en la primera fase. Y la tercera etapa contempla el cierre total del carril auxiliar, quedando habilitados los tres carriles de la vía principal. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Cali dio a conocer el Plan de Manejo de Tránsito PMT a implementarse con motivo de las obras de optimización de la confluencia del canal Puente Palma y canal Autopista ejecutadas por EMCALI. Según lo establece la resolución número 0266 del 18 de febrero de 2016, la socialización de este plan de intervención vial deberá ser ejecutada por EMCALI como constructor de la obra, a través de volantes y reuniones con la comunidad y los comerciantes que se pueden ver afectados con la misma. La Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad se encargará de verificar el cumplimiento de lo establecido en dicho acto administrativo y a través de su cuerpo de agente realizará las labores de regulación y control del tráfico vehicular en el área de influencia de la obra. En säupar esto es un plan para hacer Mostrablement. La Secretaría de Tránsito y Transporte de la Bolsa o Ejebre. el Departamento